¡Alejate de las ventanas! Se marcharon. Sin luz, ese maldito camión. Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Ahora vamos. Solo tomamos lo que necesitamos. ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca. Muy cerca. Mierda. ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda. Por supuesto. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Bien. Manténganse el arte por allí. Yo revisaré esta área. Buscaré por aquí. Revisen allí abajo. ¡Vas a pagar por eso! ¡Vas a pagar por aquí! ¡Hijo de perra! ¡Oh, mierda! Esto... ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Por qué no se han ido? Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Hey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. Oh, funcionará. Definitivamente funcionará. Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un aranda, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate a mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. ¡En marcha! Bien, mantente cerca, ¿sí? ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Reconfortante. ¡Ah, sí! Solo espero que se pase el camino. Por aquí. No, ya estáis. No, ya estáis. Bueno. Claro que sí. No, ya estáis. No, ya estáis. Lo congelo. Claro que sí es... No, ya estáis. No, ya estáis. Posible. Sí, exactamente. Es límite usted, Por acá acá se hace la teisubre. limitarme. ¿Qué pasa? Bien, intentemos matarlo silenciosamente. Eh, ¿cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se vea de acuerdo? Eliminamos algunos infectados, pero ni un rastro de estos culitos. Creo que aún está en la ciudad. Sí, aún está por aquí. Bien, voy a dar otra vuelta. Cúbrete. Sí, tú también. No, mierda. ¡Oh, mierda! ¡Un detectante! ¡Buscarlo para esconderte! ¡Buscarlo para esconderte! ¡Buscarlo! Revisemos la calle. Ustedes, revisen el pasillo. ¡Allí están! Diablos. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hicimos! Henry, dame una mano. Bien. ¿Estás listo? ¡Mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Ve! ¡Esperen, esperen! ¡Ey! ¡Están por aquí! ¡Mierda! ¡Atrápenlos! ¡Vamos, todos! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Bien! ¡Mira eso! ¡Estamos bien! ¡Sam, vamos! ¡Bien, niña, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Te tengo! ¡Elly! ¡Ve! ¡Bien, tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Oh, mierda! ¡Sigamos juntos! ¡Vamos, al edificio, vamos! ¡Bien! 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 ¡Oh, diablos! ¡Cómo diablos salimos de aquí! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Bien! ¡Ah! ¡Quítate de encima! ¡Quítate! Pensé que me tocaba. ¡Diablo! ¡Oh, cielos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos por debajo. ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré. Corre y aléjate de ellos. ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Job! ¡No, no, no! ¡Henry! ¡Está despierto! ¡Hey, Joe! Estamos bien. Sí. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? ¡Es bueno! ¡Todo está bien! Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¡Sí, cara! ¡No te pasa! ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Job! Nos dejó a nuestra suerte. No. Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron. Pero volver por ustedes significó ponerlo a él en riesgo. ¡Retrocede! Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó. Si no, habría muerto. Está bien. Estoy bien. Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado. La torre de radio está del otro lado de este risco. Bien. En el lugar hay provisiones. Estarás contento de no haberme matado. ¡Hey! ¡Busquemos en esta área! ¡Veamos qué encontramos! Eso fue intenso. ¿Estás bien? Sí. Busquemos la torre de radio. Sí. Sí, así es. Estamos bien ahora, ¿sí? Sí. Él, tal vez encontremos algo en este bote de ahí. ¡Mantén los ojos abiertos! Llevo la delantera, niña. ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Wow! ¿Qué? Bueno, es un poco diferente en el agua Gracias por ver el video 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 No puedo alcanzarlo Henry, inténtalo Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Vamos Bien, veamos si ese generador Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? No escucho nada No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así ¿Quién se quedaría aquí? Bueno, alguien que pensó que podría mantener seguro Todo un lugar así Quédate junto a esos postes Quédate junto a esos postes ¿Viste eso? No hagamos el video No hagamos el video Sí Lo siento Lo siento No smooth No 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 ¿Escuchan eso? ¡Shh! ¡Shh! ¡Quietos! ¡Cuidado! ¡Shh! 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 Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más de ellos. No, no sé. 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 Dios. 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 Gracias. Gracias. Henry, ve si podemos levantar esto. Oh, esto es extraño. Sí, lo sé, es como siempre. ¡Chasquadores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo. Solo ve, sal de aquí. Sam, quédate cerca de él. ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!